La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para que puedan ser ante el mundo testigos de Cristo Nos ponemos en pie y le presentamos al Señor nuestras intenciones Invoquemos a Cristo el Señor Palabra eterna del Padre Que mientras convivió con los hombres Quiso vivir en familia y colmarla de bendiciones Y pidamos que proteja a estas familias diciendo Guarda en tu paz nuestra familia Señor Guarda en tu paz nuestra familia Señor Para que el Señor que quiso participar de la vida de la familia En el hogar de María y José Mantengan en paz y armonía a todas las familias cristianas Y roguemos al Señor Guarda en tu paz nuestra familia Señor Para que los novios sientan la presencia de Dios Y en la vivencia de su amor mundo Y se preparen instantáneamente para su matrimonio Roguemos al Señor Guarda en tu paz nuestra familia Señor Para que Dios ilumine y consuele a las familias desunidas A los esposos que han de vivir separados por causa del trabajo A los hijos de los divorciados A los hogares sin hijos Y a los que lloran la muerte de sus familiares Roguemos al Señor Guarda en tu paz nuestra familia Señor Para que nos esforcemos por vivir en paz y armonía Con nuestros familiares Con los miembros de nuestra comunidad Superan con bondad, comprensión y caridad fraterna Nuestras mutuas desavenencias Roguemos al Señor Guarda en tu paz nuestra familia Señor Oh Dios, creador y misericordioso Restaurador de tu pueblo Que quisiste que la familia constituida por la alianza industrial Fuera signo de Cristo y de la iglesia Derrama la abundancia de tu bendición sobre estas familias Reunidas en tu nombre Para que quienes en ellas viven unidos por el amor Se mantengan fervientes en el Espíritu Y asiduos en la oración Se ayuden mutuamente Contribuyan a las necesidades de todos Y den testimonio de la fe en nuestra palabra Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Jesús el Señor que vivió en el hogar de Nazaret Permanezca siempre en su familia Los guarde de todo mal Y les conceda que tengan un mismo pensar Amén 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 Amén